3 La Baja El Hino La Baja El Hino Para serio, locu... Ey! Ya se descuelta, locu... No se paga, locu... No querías ver... Ey, locu... No, locu... Esto es sin esta vaina... Ey... No hay nada de ahí. Muéjate hombre, que sopa contigo. ¿No quieres que sopa contigo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué sopa contigo? Tu prensa dry Ayúdame ¿No quieres que sopa? para, asilo, para, asilo Ay ayúdamelo Tranquilo loco tranquilo ¿Qué sopa en serio te tienen ahí? ¿Qué tu tienes ahí? Móntate loco, mántate loco Loco, ¿Qué sopa? quédate quieto ahí el cañón es sin hue punta quédate quieto ahí Es un asalto 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 Tu ato de un asalto Es un asalto Viva y yo te muevo Viva y vamos para delante Muy grande Mueve y muéve Arranca esa машina Vamos para delante Vamos pa'lante, chuche, tu madre. Muévete la pueblo, muévete, lujo. Eso pa' darle, ey, dale recto, dale recto, dale recto, dale recto, dale recto. ¿Qué me está mirando? Mira pa'lante. Si el man quiere que le meta un tiro aquí mismo, ¿sí o qué? Es rápido, loco. Mueve, mueve, mueve. Ahora mismo lo tenemos ya. Tú sabes qué es lo que es, ¿no? Vivo con la policía, loco. Muévete. Sigue, sigue. El osito, este hermano va a adelantarlo. El osito, ¿qué le damos a este hermano? Eh, pero ábralo. Ey, métete por ahí, métete por ahí, métete por ahí. Ey. Mucha madre, loco. Muevete, loco. Ey. Sigue, sigue. Mucha madre, chuche, no lo van a ver, loco. Ey, Luchito, no lo van a ver, loco. Ey, chuche, no lo van a ver, loco. Tengo un gran lugar de sarahual. Tengo un gran lugar de ser aquí. Rápido, no lo van a ver. ¡Tengo un gran lugar de ser aquí, pára! Ay, luchito. Mejor de aquí en España. Compa, compa. Ey, qué sopa, loco. Quédate ahí, ey. Quédate ahí, compa. Quédate ahí, compa. Quédate ahí, compa. Ey, ¿para dónde se va? Quédate ahí, compa. Quédate ahí, compa. Eh, qué sopa. Muevete. Espérate, espérate, espérate. Ey, párate ahí, chamada. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Queras morir aquí? ¿Queras morir aquí? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¡Mucha madre! ¿Vas a hablar o qué? ¿Qué es plata? ¿Dime dónde está la plata? Anda, acá la plata, anda, acá el maricón tiene plata ¡Mucha madre! Un movimiento que te voy a matar ¡Oíste! ¡No me matas, maricón! Está con la cuerda hace rato ¡Que sopa! ¡Mueve, loco! ¡Mueve! ¿Cómo no vas a encontrar la plata, huevo? ¡Chucha madre! ¡A punto sin plata! ¿Dónde tú pusiste la plata? ¡Nuevete! ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¡Párate ahí! ¿Dónde yo te mate aquí? ¡Porque Chucha no me dice dónde estaba la plata! ¡Dime! ¡Ah! ¡Ya le pedí la plata! ¿Que no me hiciste nada de plata, compa? Si este madre está preguntando por la plata y no sabes dónde Chucha la metiste ¿Ah? ¿Qué vas a hacer ahora? No te muevas porque si no te metes un tiro, compa Así que, juega me vivo, si no te metes un tiro aquí mismo ¡Eh, Luchito! ¿Qué sopa? ¡Eh! ¡Mueve, te loco! ¡Eh! ¡Este madre está aquí! ¡Gánalo ahí! ¡Gánalo ahí! ¡Chucha! ¡Eh! ¿Pá dónde? ¡Eh! ¡No! ¡No va para ningún hijo de puta lugar, oíste! ¡Aquí te vas a morir, oíste! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está la plata? ¡No tenía plata! ¡No tenía plata! ¿La plata está en la guantera? ¡Chucha madre, loco! ¡No tenía plata, hijo de puta! ¡Chucha! ¡Muevete, loco! ¡Muevete! ¡Ah, huevado! ¡Peleita la verga! ¡Mueve, loco! ¡Chucha madre!